Hola, mi nombre es Angeli Romero, soy analista contable, llevo el proceso de remuneraciones y proceso también de proveedores. Hola, mi nombre es Leonor Díez, soy técnico social de la Unidad de Apoyo Social Hospitalizado y mi función principal es acoger, orientar y realizar acompañamiento continuo al usuario y a su familia durante todo el proceso hospitalario. Bueno, yo reconozco a Angeli, una mujer del Power, porque es una persona muy trabajadora, metódica. La importancia de ella, yo veo acá en nuestra unidad, es su labor minuciosa que realiza, el control que realiza en el trabajo de factura, con los proveedores, cosa esencial para la unidad. Leonor es una mujer Power porque ella es la que tiene contacto directo con los familiares, nosotros cumplimos el rol intermedio donde tenemos contacto con los familiares de los pacientes y además también con los equipos clínicos, entonces el trabajo de Leonor es muy importante y relevante porque es el vínculo que tiene la familia con los médicos. Cuando mi jefatura me destacó como una mujer Power, me sorprendí mucho, muchas gracias y felicidad a todas las mujeres del Hospital La Florida, en especial a nuestras mujeres de la unidad de contabilidad. Bueno, cuando me nominaron como una mujer Power, mi jefatura, primeramente agradecida por haber sido escogida. Creo, espero representar bien a mis colegas de trabajo porque siento yo que en mi persona no se refleja todas las mujeres Power que hay en el hospital y en mi unidad de trabajo. Así que, nada, súper agradecida y espero que sean muchas más las que den este mensaje y sean tan reconocidas como yo en este momento. ¡Gracias!